María Elena Velasco Fragosi, conocida como La India María, fue una actriz, comediante, cantautora y bailarina mexicana. Nació en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Hija del español Tomás Velasco y María Elena Fragosi, empezó su carrera como vedette conocida por sus bailes en el Teatro Blanquita. María participó como actriz de radio, actuando con actores como José Jasso. Miguel Moraita ayudó a Velasco dándole papeles menores en sus películas. El director puertorriqueño Fernando Cortés, quien después dirigió sus películas, fue quien le dijo que interpretara a una mujer indígena que se llamaría Elena María. Esta se convirtió en La India María, con la que tuvo su primera interpretación en El bastardo de 1968. Tuvo dos hijos producto de su unión con el actor y coreógrafo Vladimir Lipquies, conocido como Julián de Meriche. Interpretó sus papeles al lado de actores como Eulalio González, Piporro, en Ruletero a toda marcha y El rey del tomate. Enrique Lucero, en El revólver sangriento y Fernando Soto Mantequilla, en Los derechos de los hijos. Su última película fue La hija de Moctezuma, que se estrenó en 2014. Antes de eso, estuvo ausente del cine y la televisión por unos 15 años. Falleció en la Ciudad de México el 1 de mayo de 2015. 15.